El problema es este, y se presenta en el kilómetro 47 de la ruta 2 carretera interamericana sur, en la zona que se conoce como Barra Roble. Un deslizamiento amenaza uno de los carriles por donde a diario pasan cientos de vehículos. El problema comenzó a incrementarse desde la semana pasada, según los usuarios de la ruta 2. Este problema hizo que el diputado generaleño Carlos Felipe García llamara la atención de las autoridades. Entonces, señores compañeros, yo quisiera mostrarles a ustedes el estado de la ruta 2, la carretera interamericana. En el tramo de Cartago, Pérez Celedón y por ejemplo el kilómetro 47 en la altura del empalme. Todos los días son muchísimas las personas vecinas del cantón de Pérez Celedón, vecinas de la zona de Los Santos que pasan por esa ruta y algunos sentimientos. Entonces, es por eso que yo hoy, vean ustedes mismos compañeros, compañeras diputadas, los 19 diputados de la provincia de San José. Al legislador le preocupa el abandono que vive la ruta que comunica Cartago con el Valle del General. Elevo la voz en este plenario para que CONAVI, Comisión Nacional de Emergencias y a quienes nos corresponda, nos unamos por atender la ruta 2 en el tramo de Cartago al cantón de Pérez Celedón. Se pide precaución a todos los que transitan por esa zona.